El Ministerio de Comercio Interior, Minxin, informó este lunes primero que está garantizada ya la distribución de la canasta familiar normada correspondiente al mes de agosto y se mantiene la venta controlada de chícharos, cigarros y productos de aseo. Una nota del organismo publicada en su sitio web precisa que las entregas del café y huevos pendientes de julio se asegurarán en esta semana y posteriormente se distribuirá lo correspondiente al presente mes. Gracias por ver el video.